Cuídese mucho en esta temporada de fiestas navideñas, época de pachanga, aumenta el consumo de alcohol, es importante que si siente usted que se le pasaron las copas, no maneje de acuerdo con el Seguro Social, este mes aumenta 30% el número de accidentes viales, consumo de alcohol, cansancio, tómelo, tómelo en cuenta. Las principales víctimas en esta temporada del año son personas menores de 30 años, datos del Seguro Social. El aumento del ingreso al hospital se da hasta un 30% por lesiones traumáticas asociadas a accidentes automovilísticos y principalmente por ingesta de alcohol o el exceso de velocidad.